Me acompaña Ángel Saiz, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad y representante de Convega, una de las entidades más importantes de asociacionismo comercial en nuestra comunidad autónoma, que nos plantean una nueva iniciativa para dinamizar el comercio de Nueva Ciudad, con cerca de 50 inscritos, con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local y del Ayuntamiento de Torrelavega. Quiero disculpar la no presencia de Jezabel Tazó, la concejada de Comercio, por motivos laborales. Me ha pedido que la sustituya y en eso estamos. Sin más deciros que el concurso tendrá lugar desde el día 27 de mayo hasta el día 8 de junio. Participarán todos los clientes que hayan adquirido algún producto en los 47 establecimientos adheridos y a partir de ahí se realizará un sorteo cuyo premio estará valorado en 2.000 euros para que el ganador pueda realizar las compras que desee durante un día en esos locales adheridos. Siempre contar con la colaboración del Ayuntamiento, de la Agencia de Desarrollo Local y de la Consejería de Comercio, que siempre han estado apoyando todas las iniciativas que se realizan desde esta entidad y que sin ello sería muy complicado hacer todas estas iniciativas. Nueva Ciudad, como sabéis, es una de las asociaciones comerciales más dinámicas y fruto de ello es que tenemos más de 12 actuaciones todos los años y en todas ellas el Ayuntamiento y la Concejalía de Comercio y la Agencia de Desarrollo Local colaboran. En un día también colabora el Gobierno regional a través de las convenciones que aporta a las asociaciones comerciales y tenemos que ver que es una campaña que nos demandan nuestros clientes, que es una de las mejores campañas que hacemos a lo largo de todo el año, hacemos varias, diferentes, pero esta es una de las que más éxito tiene, de las que más demandan nuestros clientes y sobre todo de las que más demandan nuestros asociados, porque al final estamos dinamizando el comercio de Nueva Ciudad, pero también los premios, todo lo que se invierte en esta campaña, recae en el propio comercio, con lo cual estamos haciendo una doble dinamización. Estamos creando ventas, estamos creando actividad comercial y además estamos apoyando el mantenimiento de esos puestos comerciales. Sin más, pues daros un poco las bases. Como bien ha comentado Javier, la campaña va a ser desde el día 27 hasta el día 8 de junio. Para todas las compras superiores a 5 euros se van a entregar unas papletas. El día 12 se va a hacer el sorteo y después el día 15 va a ser el día que lo van a poder gastar esos 2.000 euros en un día. Es una campaña que tiene muchísimo éxito y que en anteriores ediciones no solo ha tenido gente de Torlavega, sino gente de Corrales, incluso de la zona de Liébana. Y estamos viendo que es una manera muy interesante de dinamizar el comercio de Nueva Ciudad.